Somos Barry y Stuart y vinimos a la ciudad de Athens, en Georgia, para hacer que los habitantes vivan una experiencia cinematográfica utilizando nuestras habilidades como ilusionistas. En nuestro papel de agentes secretos del gobierno, hemos utilizado nuestra maquia para hacer creer a los lugareños que tienen un sexto sentido. Pero en nuestro otro papel como conspiracionistas, advertimos a los habitantes que no confían en los hombres de negro porque están tratando de controlar a los pobladores. Disculpa, estoy haciendo un documental, estoy preguntándole a la gente si saben algo sobre estos misteriosos hombres de negro que están en la ciudad. ¿Sabes algo sobre ellos? Creo que hay un artículo sobre ellos en el periódico. Muy bien, bueno, yo creo que ellos han infectado los aparatos electrónicos, como la máquina de allá. Creo que los parpadeos de la pantalla y esas luces se utilizan para controlar nuestras mentes. Te lo probaré. Vamos a la máquina. ¿Vendrías con nosotros? Sí, no hay problema. Solo serán dos minutos de tu tiempo, eso es todo lo que necesitamos. Sí, está bien. Estaba a punto de lograr la máxima potencia. Bien, lo siento, de verdad. Aquí está, esta es la máquina, la cabina de fotografías. Sé por qué ellos están haciendo todo esto, la razón principal es porque quieren controlarnos y hacernos sus cómplices. Te mostraré lo que te digo. Está bien. Te lo demostraré. Escribiré un mensaje para ti, pero no podrás leerlo hasta que estés dentro de la cabina y te tomes las fotografías. De acuerdo. Una vez que estés allí, voy a cerrar la cortina. Después de cerrarla, quiero que abras el sobre. Tómese el mensaje y lo leas detenidamente, ¿sí? Bien. Luego presiona el botón para que la máquina comience a tomar fotos. De acuerdo. Bien, aquí tienes. No abras el sobre hasta que hayas cerrado la cortina. ¿Listo? Listo. Muy bien. Puedes abrir el sobre en este momento. Lea el mensaje y al mismo tiempo presiona el botón para que la máquina funcione. Una vez que lo hagas, la máquina tomará tres fotografías. Serán tres destellos. Perfecto. Ya escuché que presionaste el botón. Así que en pocos segundos debe verse el primer destello. Muy bien. Ese fue el primero. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Ese es el segundo destello. Ahora tomará la última fotografía. Ese es el tercer destello. Muy bien. Ya la máquina hizo su trabajo. Ahora puedes levantarte y salir de allí. Muy bien. En cuanto... Estás listo. ¿Te sientes bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal las fotografías allí? Bien. ¿Qué... ¿Qué significa eso? ¿De qué armas? Toma este espejo y mírate. ¿Qué demonios? ¿Cómo sucedió esto? ¿Lo hiciste tú? No, yo solo estaba sentado leyendo el mensaje. Mira, no... No hay nadie más dentro de la cabina. ¿Cómo sucedió esto? Nadie te tocó, así que debiste hacerlo tú mismo. No, eso es imposible. Solo estaba leyendo el mensaje. Bien, están saliendo las fotografías. Ese... Ese eres tú, ¿cierto? Sí, pero no recuerdo haberme hecho estos dibujos en mi rostro. Muchas personas dejan sus fotografías. Ellas no mentirían. No, chicos. Ustedes debieron hacer algo. Esto es imposible. Esto es... Muchas personas dejan sus fotografías, pero tú no dejarás las tuyas. El mensaje que te escribí está aquí adentro, junto con el marcador con el que lo escribí. Eso no fue lo que yo leí allí dentro. ¿Recuerdas que decía el mensaje? Decía presionar el botón. Todas estas máquinas de aquí, los cajeros automáticos, los parquímetros, todo alrededor. Estos hombres de negro han intervenido todo para convertirlos en sus cómplices. Es una locura. Sí, es una locura. No vuelvas a este lugar. Yo no volveré aquí nunca más. ¿Qué quieres que haga ahora? Dile a tus amigos. Dile a tus amigos que no vuelvan aquí. ¿Qué quieres que haga ahora? Fue impresionante, amigo. ¿Cómo sucedió esto? Dios mío. Es una locura. La estrella de televisión, Brooke Hogan, nos ayuda a difundir el mensaje sobre las únicas e increíbles habilidades psíquicas de los habitantes de Athens. Al parecer son agentes. Yo me he encontrado en mi trabajo y luego algo que pensé que sucedería. Así que tuviste una premonición. Una premonición, exactamente eso. Y al parecer está funcionando. Como resultado de su ayuda han estado apareciendo numerosos artículos en las páginas más populares de Estados Unidos. Es como una especie de GPS. Me siento ultrajado. Como activistas que tratábamos de poner en evidencia a los hombres de negro, le decíamos a los habitantes que habíamos encontrado un extraño gas que estos misteriosos agentes utilizaban para manipular los objetos sólidos. ¿Qué sucedió con mi pie? Esperamos utilizar este gas para que muchas más personas sepan sobre los agentes secretos y su proyecto psíquico. Hola, disculpe. ¿Usted vive en Athens? Sí. ¿De verdad? ¿Ha visto a estos misteriosos chicos que andan por la ciudad? ¿Qué chicos? Esos chicos que andan vestidos de negro y detienen a las personas en la calle para preguntarles si tienen poderes psíquicos o algo así. ¿Para preguntarles si tienen poderes psíquicos o algo así? Sí, sabemos que ellos utilizan tecnología muy extraña. Tenemos este gas, una substancia que ellos llaman spray de investigación de partículas. Sí, y este gas afecta sobre todo al metal. Suena como algo increíble. Chicos, mira, lo probaremos aquí, en esta bicicleta. Sí, podemos usar la bicicleta. ¿Qué piensan hacer con esta bicicleta? ¿Esta bicicleta es de ustedes? ¿No? Muy bien, entonces usaremos la bicicleta. Ven aquí, acércate. Bien. Está encadenada al árbol. Rociaremos un poco de gas en la cadena. Sí. Oigan, chicos. Rocian la cadena con el gas. Demostraremos lo que puede hacer. De acuerdo, mira. Este es el gas, ¿cierto? Lo que quiero que hagas es que rociase el gas justo aquí. ¿Qué puede hacer este gas? Altere el metal y quiero que veas cómo lo hace, ¿de acuerdo? Rocian un poco sobre la cadena, ¿de acuerdo? Muy bien. Tres, dos, uno, ahora. ¡Para! Te dije que rociaras la cadena. Dios mío, ¿cómo hicieron eso? Se supone que solo rociarías la cadena. Es una locura. ¿Cómo? Oye, debes advertirle a las personas sobre esto. Pide a las personas de hadas que ellos están aquí y que tienen estos químicos. Tengo que llamar a la atención lo suficiente. Sí, es cierto. Esperen un momento, ya se van. Toma el gas, dile a tus amigos sobre esto. Háblame del gas. Demonios. ¿Dienes lo que puede hacerle el metal? Espele, ¿a dónde vay? Dios mío. Dios mío. ¿Déjame? ¿Déjame? ¿Cómo? ¿Cómo rayos hicieron esto? Eso es prácticamente imposible. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo lo hicieron? ¿La subieron con una grúa y luego la dejaron caer en el agua? ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con las evidencias de los conspiracionistas sobre los agentes secretos, los habitantes seguían confiando en los hombres de negro? Ya que puedo ser muy persuasivo si quiero. Disculpe, necesito que se detenga y nos acompañe. ¿Son agentes de seguridad o algo así? ¿Le molestaría entrar al edificio con nosotros? Será solo un momento. Bajaremos un momento. ¿Cómo se llama usted? Simone. Simone, por favor, siga a mi compañero. Hice algo mal. ¿Estoy en problemas? Venga por aquí. ¿Está bien? Estoy bien, sí ¿Se siente bien? ¿No le duelen los ojos? No, me siento bien Bien, Simón, debajo de esto hay una hoja de papel Si le diéramos este marcador y le pidiéramos que hiciera un dibujo en ella De cualquier objeto que exista Dígame, ¿qué dibujaría? Dibujaría un pez Un pez Así es, claro Interesante, como puede ver, en realidad es el dibujo de un pez ¿Cómo hicieron eso? Simón, ¿se sorprendería si le digo que usted fue quien dibujó este pez? Claro que sí, porque no lo dibujé Usted lo dibujó, hace un minuto, literalmente Sé que no pude haberlo dibujado porque yo lo...